que onda amigos de youtube venimos con el tercer episodio de Fatal y las opciones que ganaron fueron Miguel Ayun y Rafa Marquez aquí ponemos a nuestros jugadores esto va aquí ok lo ponemos aquí listo ahora buscaremos un rival nuestro rival tiene 81 de rival no sé que lo conozco y tenemos un día que dicen aquí vamos a ver vamos a ver ¡Ugh! todo bueno el pase ¡Layun! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre más! ¡Eso! ¡Y! ¡Toma! ¿Para alcanzar? Se me voy a dejar ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Ya! Esto no tiene conmigo Quizá ¡Jum! ¡Ay, corre, corre! ¡José Zarate! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡José Zarate! ¡No! ¡José Zarate! ¡Ah! ¡Jum! ¡Gol! 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 ¡El primero! ¡Fregol! ¡Azor! ¡Azor! ¡Si, bien amigos! ¡Eso! ¡Es un gol! No, no, no. ¡No man! ¡Gol! Dame un corte 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 20 21 20 Uhhh Por que? Gol! 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 Detalles Que bueno! En tu cara! Si! Si! En tu cara! Fp нем c Que bueno! P Com